¿A ti nunca te pone nervioso esos temas, güey? Porque el Chile es algo que respeto mucho de ti, es que, o sea, cuentas historias, me imagino también que te han tumbado podcast por... Sí, el de una persona que entrevistaste. Sí, y justo iba para allá, yo entrevisto justamente a Ricardo Salinas Pliego, y empecé a ver los comentarios de que a Guzcri no le gusta eso, y ya busqué, y era por uno que subiste de Banco Azteca, creo, ¿no? Me, güey, me duró dos horas el video. No mames. O sea, una chava, es que a mí me contacta la gente, mucha gente se pregunta, ¿y cómo consigues a tanta gente? Pues a mí me contactan, ¿qué onda? Mira, yo me dedico a esto, hago el otro, trabajé en este banco, y hacíamos esto, hacíamos tranzas, te quiero contar para que la gente sepa, sepa la verdad, no, es con madre. Bueno, ok, en Ciudad de México, fue, nos vemos, grabamos, me cuentas todo, editamos el video, lo subimos, y pues, como en dos horas me llegó una notificación de derechos de autor, no era de que, no, no, como si todo el video no fuera mío, así de fácil. El video, no, pues, no sé cómo lo hicieron, y lo intenté volver a subir editando la palabra Banco Azteca, y también, no me dejaba, no me dejaba, y pues ya mejor ya no le quise mover, güey. Y ese capítulo ya no está disponible en ningún lado. No, no, o sea, está bloqueado, o sea, cuando lo intentaba subir, me decía, tu video está bloqueado, en todos los países. Y luego hice, ah, bueno, pues hago clips, ni madre tampoco. Todo. Todo. ¿Y tuviste problema después? O sea, digo, está bien cabrón eso. Sí, 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 o sea, todo bien raro, todo, o sea, yo la verdad, esta, Ricardo Salinas, hizo una respuesta a ese video, y me hizo ver así como que yo, como que yo estaba vendido con alguien para, de difamar o hacerle mal la publicidad al banco. O sea, que, ah, un pseudo-influencer hizo esto, haciéndole una campaña al banco. No, simplemente yo entrevisté a una persona, esa persona me dice, mira, yo trabajé en Banco Azteca, y hacemos esto, ta, 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 y pues yo les recomiendo que no se dejen, y el video hablaba de eso, de que no te dejaras, de que si la cajera estaba así, que no dejaras que se llevara tu credencial, tu esta tarjeta, y el podcast era eso, pero pienso yo que a lo mejor esta persona la asesoraron mal, y fue y dijo eso. No creas, güey, de repente me pasa que graban el episodio conmigo, oye, no podemos cortar esta parte, no, si es que si le cortamos esta parte, pues se pierde el episodio, no, es que mejor bórralo, no, ya no se puede, si lo borro, va a pasar lo que no quieres que pase, borro el video yo, salen 50 personas a subirlo. Ah, borrarlo después de publicado, sí. Ah, bueno, sí, después, en mi caso, yo, si alguien me dice, oye, carnal, Chile, mejor no quiero publicar esto, yo sí lo quito, pero una vez que esté publicado, sí le digo, carnal. Sí, por eso, a eso me refiero, pues. De que, güey, estaría peor si lo quitamos ahorita, o sea, se vería. Ah, y, 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 por eso te digo, al momento de tomar mi video, estaba el riesgo de, si lo tumbas, van a salir 10 personas a subirlo. Y lo subieron en otros lados. En otros lados, pero no en YouTube. Ya. O sea, yo, yo pude haber apelado el video, porque yo tengo los archivos originales, y digo, este es mi video, ¿dónde estoy clonando? Pero, pues, ¿pa' qué te quieres meter en problemas? Sí. En problemas, ¿por qué? Porque, o sea, yo no dije, el banco, a mí, no, yo no dije, yo fui al medio, el medio, y a mí nomás me bajaron el video, no, pues, ningún strike, nada. Sí. Yo, pues, me fue bien, porque estás atentando por los intereses de otra persona, a final de cuentas, y estás diciendo una marca registrada, aunque directamente no le diga yo, pero estás en mi canal. Sí. Y, pues, nomás, ya no lo pelan, nomás, a mí me asesoraron, ahí los de YouTube, no, mira, mejor, ah, está bueno, me pedo, ahí luego ya me repongo. Son, son, pues, a fin de cuentas, son instituciones muy grandes, que tienen maneras de mover información. Yo, ojo, yo no sé si, por digo, Ricardo Salinas es la cara de todo esto, y me imagino que es el ente mediático, pero seguramente fue su equipo, o el equipo de Banco Azteca, o el equipo de la empresa, la que se encargó de tumbar el episodio. Pero sí pasa mucho que, digo, tanto, puede ser una empresa grande dando un jalón de palanca y tumbando algo, incluso, a mí recientemente me acaba de pasar que me tumbaron un video en Facebook por, creo que me lo pusieron por discurso de odio, uno que grabé con Adrián Marcelo, hablando sobre Dios, porque un grupo de personas religiosas empezaron a atacar el video y lo tumbaron y lo desmonetizaron y lo acabé bajando de la página para que no se hiciera un strike en Facebook. Pasa mucho que gente de repente intenta abusar el sistema de copyright para quitar mensajes, y igual fue yo, dije, ya, el chile lo bajo, ya, ¿para qué, para qué arriesgo tener un strike en mi página, que me la desmoneticen todo? Entonces lo acabé bajando y era un video que ya tenía como 6 millones de visitas en un día, güey, o sea, iba a ser un video muy grande, y lo acabaron tumbando sin una causa legítima, o sea, me pusieron discurso de odio cuando estábamos hablando sobre no creer en Dios o creer en Dios. Sí, pues es que ahora sí que la gente se acelera, pues, o sea, ¿tú qué crees que haya sido la gente o alguien? En mi caso, yo creo que me empezaron a responder muchos líderes de comunidades religiosas, lo han de ver puesto en ciertos grupos de Facebook y lo denuncio, es que ya me ha pasado. Hay gente que no se puede quedar callada, a veces digo yo. En su momento me pasó con Morena, güey, antes de que el PG o el Andrés Manuel López Obrador fuera presidente, había subido un video hablando sobre el nombre de Morena y cómo se me hacía algo populista, el hecho de ponerle Morena a un partido político. Me empezaron a compartir en grupos de Facebook y me amenazaron de muerte, güey, me sacaron la dirección, o sea, cosas fuertes que dices, ay, cabrón. Te culeas, es que es lo que te pasa a uno, pues, de que si se culea a uno, dices, no, y si lo borro, o si ya no, mejor ya no le, ya no me meto en esos temas, pero luego se te olvida. Sí. Ahí lo dices tú, ah, ni pedo, y ahí ya se calmó. Son, son, culeramente son prácticas que muchas empresas grandes hacen. Ojo, en tu caso te tocó como Angosteca, pero seguramente Televisa tendrá las subidas en su momento, o sea, las empresas grandes están acostumbradas a tapar ciertas narrativas. Es que la verdad, si yo hubiera tenido ese poder, a lo mejor yo lo hubiera hecho también. Sí. Yo me pongo en ese lado también, porque yo dije, mami, ya no le quiero mover, o sea, no quiero ni reclamar, no, mira, yo, o que luego salga a las redes, ¿qué te pasa, YouTube? ¿Por qué? ¿Ocultas esto? No, simplemente, pues, si alguien lo hizo, pues ya no dices nada, o sea, yo pienso yo, si yo fuera él, si yo fuera el dueño, está quemando mi empresa por algo que yo sé que no, no, tú estás malo, pues, túmbelo. Sí, está esa perspectiva de, a lo mejor él no sabía que estaba pasando, o a lo mejor la persona que invitaste no estaba diciendo la verdad, no lo sé, yo en la venta no vi el capítulo, y no, 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 o sea, tanto como uno puede decir mentiras, también el otro, ¿verdad? O también dices, oye, carnal, pues, qué ching, o sea, qué hueva que sí pasó eso, pero en la gran mayoría de la empresa no pasa, o sea, no es una foto que representa el macro de la empresa, sino, pues, estuvo muy culero que haya pasado eso, pero fue, es que no sé, no vi el capítulo, tú me podrás decir mejor, pero a lo mejor pasaba eso hace dos años, pero ahorita ya no pasa, entonces no quiero propagarlo. Es lo que te digo, o sea, de igual manera es libertad de expresión, pero si tuvieras que empatizar con el otro lado, sería por ahí decir de que, oye, carnal, pues, qué hueva que estamos intentando hacer las cosas bien, y por algo que pasó hace un chingo, me va a quemar toda la empresa, entonces también lo puedes llegar a entender. Ah, pues, de hecho, justamente era eso, de que la muchacha trabajó un tiempo ahí, y, pues, ya no trabaja. De hecho, mucha gente de la que graba conmigo es porque ya no hacen eso.